Andale, sabroso que se quiere esa pizza bonita con su chico y el canto en la agenda Andale como dice Bien, bien, bien Y eso El sabor a la habitatura comienza DJ Lancito Mix Un éxito para Ceca y producción Médica Andale bonito dice El poderoso El poderoso El poderoso Organización de los diamantes Los diamantes undillanos Para saludar mi carnalito El famoso cheque Sonido de dicción Sonido dinámico Ese famoso toño Echele bonito Echele bonito Cumbia Y ahí llegó el poderoso negro Y para un mítico inquieto En el esorbroso dice para el negro La visión de esa noche Hace chico de frío, mijo No tienes frío, ya, güey Qué sabor Qué sabor Pero qué sabor Cumbia 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 Ya nos acompaña, Lady Camiche. La tira fue, el final de nuestra guerra. Y el famoso, más que famoso, eh. Cholitos de NL. Mario del Manapial. Puntale sabor. Echmequipa y díganlo. Echale el sabor, como dicen. El chingo en la cumbia. Y el famoso Tony Michi. Por todo lo hace, es un riego. Ya se fue, ya se fue. Niño. Ven, güey. Se le cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Anda, voy a hacer perder, güey. Gracias, la vida, Román, güey. Oye, qué sabor. Con el magnífico mayor. El magnífico roja, roja, roja. Esa no. Llévate, güey, güey. Eso. Eso. Pero piensa aún, como dicen. Y si tienes un día. El famoso negro. Ándele, como dicen. El famoso negro ya nos acompaña. Toda la gente de Botenguedó. El chingo en el ambiente. Ándele. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!